Oración de la mañana del día de hoy, lunes 31 de octubre. Yo soy el Padre Sergio, y si tú estás súper contento de darle gracias a Dios por todos los bienes recibidos, te pido por favor que le regales a nuestra Santísima Madre la Virgen María una rosa en los comentarios. Amén. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de mi corazón, Dios de la vida y Dios del amor, en este lunes que está comenzando esta semana tan maravillosa, estoy aquí para darte gracias por todas las cosas buenas y lindas que de ti he recibido. Oh mi Señor Jesús, en estos momentos me siento muy contento porque estoy haciendo oración. Y sé que me escuchas, mi Señor. Sé que estás atento de todo lo que necesito y de aquello que me hace falta. Por eso te doy las gracias con todo mi corazón y te bendigo humildemente por tantas bendiciones que derramas sobre mí a lo largo de mi vida. Por eso, Señor Jesús, elevo mis brazos al cielo y en estos momentos declaro que yo te quiero muchísimo y que mi vida sin ti no tendría sentido porque tú me alegras, me llenas de entusiasmo, me das oportunidades y me muestras el camino para salir victorioso. Por eso te doy las gracias y me encomiendo a ti durante esta semana. Por favor, no permitas que mi pie tropiece, no permitas que caiga en el error, que me confunda, que me aleje de la verdad. Ayúdame, Señor, para que esta semana sea totalmente maravillosa y me sienta contento, lleno de esperanza y de mucho júbilo en mi corazón. Gracias, Señor Jesús, sobre todo, por todas las cosas buenas que haces por mí y por mi bella familia. Te quiero muchísimo, Señor, porque me fortaleces todos los días con un buen descanso. He dormido tranquilamente y sé que es fruto de tu amor. Por eso te doy las gracias, porque soy lo que soy gracias a ti. Oh, mi Jesús, Jesús, por favor, nunca alejes tu amor y tu amistad de mi vida y de mi corazón. Y concédeme muchísimas bendiciones para que todos los días de mi vida sepa estar cerca de ti y sepa alabarte por medio de la oración. Ayúdame, Señor, para ser un buen católico, para ir a misa con frecuencia y con mucha devoción para confesarme y de esa manera purificar mi alma. Ayúdame, Señor, a amar a tu Madre Santísima de tal manera que en las buenas y en las malas esté cerquita de su sagrado corazón. Oh, mi Señor, mi Rey de reyes y Señor de los señores, te alabo y te bendigo con todo mi corazón, porque la vida junto a ti es increíble y porque la verdad tú me has regalado tantísimas bendiciones que no sabría qué sería de mí sin ti. Por eso en esta semana, Jesús, me voy a esforzar por ser un buen católico, un buen seguidor tuyo. Me voy a esforzar por hacer el bien sin mirar a quién. Y sobre todo voy a estar muy atento para no caer en las garras del enemigo, para no dejarme confundir y para no permitir que mi alma se pierda. Oh, Señor Jesús, qué agradable es estar contigo. Qué bonito es hacer oración. Qué bonito es recordar que estoy en tus manos y que por lo tanto no hay nada que temer. Pero te pido también, mi Señor, que en esta semana saques de mi corazón todo el miedo y el temor que pueda haber dentro de mí, porque tú me conoces. Hay veces que tengo el corazón lleno de miedo, de preocupaciones y de tristezas. Por eso te suplico, mi Rey de Reyes, concédeme la gracia de ser una persona muy creyente en ti y de esa manera no permitir que ningún sentimiento negativo llegue a mi corazón. Y antes bien, ayúdame a vivir esta semana de una manera increíble. Ayúdame a vivir alegremente, confiado en tu misericordia, en tu amor, pero sobre todo confiado que tú me darás todas las gracias que necesito para alcanzar cosas increíbles. Y te pido, mi Señor, que me concedas un gran sentido de vida para seguir luchando y nunca rendirme. Oh, Señor Jesús, ayúdame para continuar, para seguir adelante y para recordar que cosas maravillosas me van a suceder. Porque tú lo sabes, no te puedo mentir a ti. Ha habido momentos de mi vida en los que simplemente siento que ya no hay futuro, que no hay esperanza, que ya no se puede hacer más nada. Por eso, Señor, regálame un sentido de vida y recuérdame que tengo responsabilidad para con mi familia, para con los pobres, con los que nadie quiere. Oh, Señor Jesús, ayúdame, te lo pido, para recordar que hay una gran misión que tú me pides todos los días y de que yo tengo que esforzarme por cumplirla y por hacer tu santa voluntad. Por eso, Señor, te ruego y te suplico con todo mi corazón que ilumines mi caminar durante este día con tu santa luz y me regales muchísimas ganas de vivir. Y hago también una oración, Señor, por todos aquellos que han perdido su esperanza, por aquellos que tienen tantos problemas, que sienten que la vida ya es muy difícil. Ayúdales, Señor, en especial a aquellos que han sufrido recientemente algún accidente. Cuídalos, mi Señor, y dales muchísima fortaleza para que puedan recuperarse y de esa manera puedan seguir adelante. Pero no los abandones, Jesús. Te lo suplico con todo mi corazón. Y por mi parte, en este día me voy a comprometer a cuidarme de la tentación, a no permitirme caer en las garras del enemigo, a no permitirme pecar, sino antes bien esforzarme por vivir bien cerquita de ti y de esa manera poder tener mi alma blanca y limpia como la nieve. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Ánimo, te mando un abrazo inmenso y nunca se te olvide que Dios te ha creado para ser feliz. Así es que por eso comienza a sonreír. Amén. Amén. Vamos a recibir la bendición con el Santísimo. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por la bella familia que tú me regalaste y por el hogar que tenemos. Te pido, Padre Santo, en estos momentos que nos ayudes para que nunca nos falte lo necesario, que económicamente estemos tranquilos. Pero sobre todo, que tu presencia esté con nosotros. Señor, son momentos difíciles. Por eso, danos tu bendición para que tengamos trabajo y no falte nada de lo necesario. Ayúdanos, Señor Jesús, para que siempre, bajo tu protección, estemos bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.